Bueno, yo quería decir algo, lo voy a decir igual. Es esencial que lo digan. Pienso que estamos unidos por la música y básicamente por la música y la creatividad en todos los órdenes que no son solamente, por supuesto, la creación de partituras musicales o de temitas o de canciones o de arreglos, sino que es toda una juventud creativa de un país respondiendo a nuevas premisas que posiblemente no tengan nada que ver con lo que proponen otros sectores que están en la época del 30, loco. Pero lo que es fundamental para mí, lo que es fundamental es que si nosotros verdaderamente representamos algo diferente de lo que se supone que es toda la aberración de este mundo que se está pudriendo día a día, significa que tenemos que demostrarlo con hechos y con paz, con mucha paz para ustedes y que también la puedan transmitir a quienes son sus creadores favoritos o la gente a quien aman. Si no hay paz, no va a ser posible ningún tipo de creación y entendimiento y de nuevo dentro de tres años vamos a erigir a nuestros verdugos y de nuevo nos van a hacer bolsa y así siempre. Entonces pienso que lo importante es la creatividad y la paz, loco, y córtenla con las agresiones porque no tiene sentido en el mundo que nosotros proponemos. Y para festejar un poco la paz de estas brumas cordobesas en donde no hay mar, va a ir la herida de París.